Vas por el mundo disfrutando de lo mejor Pero siempre regresas a casa Porque sabes que es allí donde lo encuentras Beatriz de Vargas, por favor Con gusto Diseños de alta calidad realizados solo por expertos Y al final del día, la felicidad absoluta se te nota Beatriz de Vargas, para la mujer con clase